Tarde o temprano. Yo tengo una comida con unos inversionistas de Puerto Rico y tengo que atenderlos. Bueno, no importa. ¿Desde cuándo te acuestas con mi nieto? Y las mentiras salen a la luz. Esto es acá, ¿quién te dejó entrar? El papá de Josefina está vivo. Yo lo vi. ¿Qué estás diciendo? Y una terrible verdad. No me puede pedir eso, doctora. No me puede pedir que mate a mi hijo. ¿Cómo se vive después de eso? Dramáticos momentos en Mujercitas. Hoy 9 y 30 de la noche. América.